¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oído, oído, oído! Señores, caballeros, escuderos y resto de personas de toda condición, en orden de nuestro señor el rey de Francia, queda terminantemente prohibido su pena de muerte y pérdida de bienes que nadie venga aquí armado o empuñe una espada o daga, a no ser que sea alguien que tenga el permiso expreso de nuestro señor el rey. Cada hombre deberá combatir a caballo y a pie, y del modo que desee, con toda arma o recurso de ataque y defensa, excepto con armas y recursos de igual aspecto, creadas con hechizos, conjuros o cualquier otro medio prohibido por Dios y la Santa Iglesia a todos los cristianos debiendo. Si algún combatiente presentara en el campo de batalla algún arma que estuviera forjada con hechizos, conjuros, encantamientos o cualquiera de la mala arte, será tan venezor castigado como enemigo de Dios, como traidor, o asesino. A personalidad de mi karibia Más ceñido. Más. Más ceñido. Más ceñido. Más. My pleasure my pleasure Domino Dívino dieser ¡Suscríbete! ¡Caballeros, proceded! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Quiero que responda de lo que he hecho Han presentado en tu contra una terrible acusación ¡Ese hombre solo piensa en hacerme el mal! ¡Soy inocente de este crimen! Solicito un duelo a muerte La acusación es falsa Lo que me pasó no estuvo bien Haz tu voluntad Uno de los dos miente Que Dios decida quién ¡Confiesa!